¿Qué tal amigos? ¿Cómo va la vida? Espero que bien. Estoy acá en el Parque Municipal de Giles, 21 de noviembre de 2022, ahí está la Calandria, por ahí anda Marta. Fresca la mañanita hoy. Les quiero decir gracias, porque acabo de llegar a los 10.000 suscriptores del canal. Adrián Maggio Oficial, llegó a 10.000 suscriptores. Y esto es gracias al cariño de ustedes, al afecto, al apoyo, al incondicional de todos ustedes. Es eso simplemente, pero es muy importante para uno. ¿Cierto Marta? Mirá. ¿Eh? Sí, está vieja, tiene los hicos blancos, Marta. Va a ser bravo, ¿eh? Va a ser bravo, ni pensarlo. Está viejita Marta. Esto me da mucha fuerza para seguir trabajando de la misma forma como lo venimos haciendo hasta ahora. Simple, sencillo. Y bueno, se han logrado varias cosas y se van a lograr otras más seguramente. Y si seguimos trabajando de la misma forma. Así que si siguen ahí, yo les voy a seguir subiendo material, contándoles de lo que vamos viviendo, de las cosas que van pasando. Cuando no se viene un verano hermoso, vamos a estar en varios festivales, así que bueno, ya les voy a comunicar en su momento. Abrazo grande, seamos felices, disfrutemos la vida y una vez más, muchísimas gracias por haberse suscrito al canal y ser uno de esos 10.000 que alientan siempre desde donde estén, dejando un comentario. Y bueno, muy lindo, porque esto, porque lo otro, es muy importante para mí, en serio. Muchísimas gracias y seamos felices y sigamos disfrutando la vida.